Anualmente se hace, cuando COPAPO ingresa al Consejo Municipal, una nota solucionando y evaluando los números para evaluar el aumento de la tarifa mensual. El procedimiento es que el Consejo dictamine la ordenanza, que este año lleva la número 974-21, una ordenanza basada en la 636-10, donde se creó la Audiencia Pública para el Entretamiento del BIM. Contigo por el cual estamos todos reunidos acá, como tenían un voz convocante del Consejo, y las autoridades a las cuales se invitan es el Departamento Ejecutivo Municipal, Consejo de Administración de COPAPO ingresas, invitados a la red de instituciones a cabines y usuarios en general. Como ya dije, el tema acá a tratar es, obviamente, la evaluación del aumento de la tarifa mensual. La tarifa que se está solicitando de consumo mensual básico para 15 metros cúbicos es de 800 pesos finales. Sería neto grabado 647,25, IVA 136 pesos, hay rest 17 pesos, total con 800 pesos, para un consumidor final. Para un responsable encripto, 838,84. El total de incremento que se solicita, de aumento con respecto a lo que se estaba poniendo, es un 33,33%. O sea que está muy por debajo de los índices inflacionarios de este año. Para hacer un... El total de la composición de la tarifa, con respecto a los gastos más importantes, que más inciden en la composición de la tarifa, sueldos en un fiscal social es alrededor del 45%. El total de la tarifa, el 45%, corresponde a sueldo en un fiscal social. Otro gasto importante es la energía eléctrica, que está alrededor del 9-10%. Esta incidencia es inferior a los meses anteriores, a los años anteriores. Los gastos bancarios, alrededor del 4%. Obronarios, alrededor del 5%. Materiales para la red de distribución, por rotura y demás, 5%. Otro gasto importante, como hacer comisiones por cobranza, ahora que se realiza todo a través del banco, que se va a cobrar más en la cooperativa, en la sede de una parte administrativa, 2,5%. Y el plan de cumplimiento de mejores de desarrollo, un 5%. Este plan de cumplimiento de mejores de desarrollo, un 5%, está estimado en un... Es muy inferior con respecto a los años anteriores. ¿Por qué? Porque este plan de mejores de desarrollo va a estar cumplimentado este año, con la aprobación que han hecho de la ordenanza, si es que se promulga, para el recambio de red. Entonces, todo ese plan para el cumplimiento de mejores de desarrollo va a estar cargado en el aumento de la cuota societaria, que es lo que vamos a cobrar para poder llevar a cabo la orden. Entonces, eso redunda que el total de la tarifa haya tenido un incremento de un 33%. Está reducido, no sigue la inflación, porque nosotros, el plan de cumplimiento de mejores de desarrollo, lo vamos a llevar a cabo con el recambio de red. Pero, ¿me explico? Esos son los requisitos más importantes de los gastos. Si usted quiere saber algo más, me pregunten, estamos a disposición. Pregunta, damos por aprobado los 800 pesos. Consumo medio para jubilados que sigue manteniendo en el 50%. Después van incrementándose los precios en metros cúbicos a medida que hay incendentes que van castigando como para que son más caros que los metros básicos como para que esto implique que haya menor consumo de agua. O sea, que haya ahorro de agua. El valor de las conexiones que se está pidiendo es de 13.900 pesos. Siempre estoy dando todos los precios finales, con IVA incluido. Sí, bueno, también aclarar el paso que está detallado en base al consumo. O sea, de 15.000 a 21.000 metros. Sí, eso es lo que dije. Que a medida que el metro cúbico se va consumiendo más de 15.000 a 21 metros cúbicos es una tarifa. De 21.000 a 30.000 otras y de 30.000 a 45.000 metros cúbicos otra tarifa. Eso se va incrementando y se va aumentando cada vez cuesta más porque el objetivo ¿cuál es? Que se aborre agua que no haya tanto consumo que no haya desperdicio de agua. Entonces, a mayor consumo es mayor regalo.